Alimento producido por mujeres radiactivas Alimentan a sus hijos pequeños volúmenes de carne mutante Amorrados a cercetas cancerígenas Suciando al blanco frío, protección de esta vida corrompida ¡Quiero tu leche! Vivo porque bebo mi leche preferida Desde puta madre sobre todo si está fría Comeres embarazadas en rengas almacenadas La leche materna es lo único que queda Por eso es buscada, por eso es la renta La leche materna más cara que la sobrina Compras en la tienda, la guardas en tu nevera La leche materna, la leche materna ¡Viva la leche materna! ¡No!